¿Cuáles son las medidas que se tienen que destacar y valorar? Mientras hay zonas de perforación, por ejemplo en el norte o en todo Chile hay un resguardo de las 5 primeras millas para la pesca artesanal, pero en el norte se ha permitido perforar por parte de la industria hasta tan solo metros de la orilla y eso ha destruido ecosistemas que también son valiosos. ¿Quién decide cuáles son valiosos y cuáles no? Yo creo que es una discusión que ha estado pendiente y por un lado hay medidas que son buenas, pero por otro lado hay medidas que han sido destructoras. La relocalización de cultivos salmoneros en el sur, eso daña el medio ambiente también. El funcionamiento de la pesca de arrastre en nuestro país, a diferencia de nuestros vecinos peruanos, mexicanos, los coreanos, los japoneses que no realizan pesca de arrastre para determinadas especies como la jibia, acá en Chile lo hemos estado haciendo. Entonces creo que hay medidas que nos ponen un poco, a mí me preocupa, el informe de la Nación Unida estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar, más del 80% de las aves marinas en nuestras costas contienen residuos plásticos en su interior. Entonces hay un océano, hay un mar que no es un manto de agua como algunos quieren hacer para servir, sino que es un mundo entero que interactúa y que sufre los efectos de la contaminación y que nosotros queremos resguardar por medio de distintas iniciativas. Yo trabajo en la Comisión de Pesca, por ejemplo, y ahí nosotros queremos propiciar el acabe de la pesca de arrastre para todo nuestro país. Creemos que una técnica obsoleta, pasar una aspiradora por el fondo del mar no es desarrollo, destruye los ecosistemas y también creemos que es importante ir tomando otro tipo de resguardo. Por ejemplo, el proteger mucho más a distintos territorios insulares que hoy día están a merced de buques internacionales que destruyen espacio. Y también creo que es importante y aquí más un llamado no solamente a nosotros los legisladores, sino como a toda la ciudadanía que comencemos a mirar el mar, que veamos el potencial que tiene desde el punto de vista para el desarrollo o para la creación de un nuevo modelo de desarrollo, como también para las actividades deportivas, para que nosotros nos vinculemos más. Creo que hemos estado culturalmente, Chile, nuestro país, hay un poeta, Benjamín Zubercazó, que dice que nuestro país es una tierra de océano. Es una tierra que tiene kilómetros de mar, que tiene todo para ser potencia marítima, pero ha decidido ser potencia de la agricultura. Y quienes queremos corregir eso, tan solo les pedimos que todos, incluidos por supuesto las diputadas y los diputados, comencemos a mirar el mar. Y eso pasa por avanzar en legislación pesquera más sustentable y que respete los ecosistemas marinos, como también el preguntarnos por qué no existe una gobernanza en torno al mar. Por qué no existe, como ocurrió a comienzos en los años 20, en el cual se consideró importante un ministerio para coordinar todos los esfuerzos en la agricultura, como se realizó en la década, creo, del 40, un esfuerzo para coordinar toda la minería. ¿Por qué no pensamos en una gobernanza en el mar en torno al poder civil y no a las fuerzas armadas, no a la marina, sino que permita coordinar los esfuerzos? Más del 90% de lo que entra y sale en Chile es por el mar. Más de 92.000 familias de pescadores artesanales se dedican a la actividad pesquera. Sin esto, considerar todos los que viven también de la industria. Cuántos chilenos hoy utilizan el mar como mecanismo de conectividad con el continente. Entonces, es un esfuerzo cultural y también político y legislativo. Y en todas estas medidas, por supuesto, que nosotros queremos avanzar.